Ya hoy iniciamos un barrido en toda la provincia de Duarte, casa por casa, identificando quiénes personas faltan por vacunar y que tengan el deseo de vacunarse, el que no tenga deseo tratar de conquistarlo para que se pongan la vacuna. La jornada normal de irse a vacunar a los puntos de vacunación sigue abierta en todos los puntos también. Pero estamos llegando donde el que no ha podido salir de su casa. Hoy y mañana identificamos dirección, nombre y teléfono y desde el miércoles en adelante llegan las brigadas con las enfermeras directamente a la casa a vacunar. Doctor, ¿apreguntamente cuántas personas han sido inoculadas en la provincia de Duarte? Mira, con por lo menos una dosis ya tenemos 286 mil personas con por lo menos una dosis. Y de la población que se ha puesto dos dosis, tenemos ya un 80% de la cantidad de primera dosis ya con la segunda dosis. ¿A qué aspiran a alcanzar el porcentaje? Bueno, aspiramos a que la próxima semana la provincia de Duarte entre en las provincias que ya van a ser abiertas y van a ser liberadas del toque de queda. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya.